... ... ... ... ... ... hay hombres que les gusta dar y que les den ... ... ... Pero no es que cuando sea de golpeo, los que son de golpeo son ellos entonces. Así es, así es. Ah, bueno, pues yo tenía esa duda. Hay que preguntarte si alguna vez no te había dado por voltearte. No. ¿No? Nunca me gustó mi hambre en la cara ni mi parte. ¿Eh? Nunca. Órale. ¿Ay, por qué? Porque nunca me gustó ni nunca me... Nunca yo agarré a un hombre que me dé ni dar tampoco. ¿De dónde era? Ah, pues está bueno. Era esa de mi duda. Porque vengo a comer, oye, qué chinga. Entra con ley y se me amantea. ¡Ah, no se chinga de la chingada! Le digo a la verga. Y así las trato. No, pues para que no estén pidiendo nomás. ¿Anda, sí, nomás dos minutos? No, dice que yo estoy ocupado, que Vec va a cenar y punto. Que vayan a la casa. Ah, y que te dejen un pellejo. Sí, ahorita me van a dar. No, pues dile que te dejen un pellejo. No, pues esto es lo que buscan no dar.